Lo que para Héctor Farid Villegas hace desde solo 6 años de edad empezó como un juego, ahora se ha convertido en su pasión, crear arte en plastilina. La actividad y el gusto por este material inició cuando tenía 3 años, pero sus padres nunca imaginaron que podría convertirse en una actividad casi de tiempo completo, incluso por encima de algún deporte o juego propio de la niñez. Para realizar cada obra, el niño solo utiliza 3 materiales, plastilina de diversos colores, palillos y pegamento blanco que sirve para barnizar las figuras, y el tiempo de elaboración es de aproximadamente 10 minutos por pieza. A pesar de no tener un registro de cuántas piezas ha elaborado Farid a lo largo de 3 años, su material supera 100 personajes sin contar los que ya ha vendido y algunos pedidos realizados exclusivamente para algunos clientes que conocen su talento. Con información e imágenes de Rosa Isela Lezama, corresponsal en Tijuana, Notimex.